Tanto tiempo Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría para abrazarte y compensar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevaría Sabor a mí Que no pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Yo tan pobre contra cosas puedo dar Pasará más de mil años Muchos más Yo no sé Yo no sé que tenga amor La eternidad pero allá, pero allá Tal como aquí En la boca ya es para Ay, sabor a mí Ay, que no pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad Que de mi vida doy lo bueno Yo tan pobre contra cosas puedo dar Pasará, pasará más de mil años Ay, que muchos más Yo no sé Que yo no sé Que tenga amor La eternidad Pero allá, pero allá Tal como aquí En la boca llevará Sabor a mí ¡Gracias! 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 Gracias.